Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tío Galilea comentando un nuevo gameplay y bueno, otro más, otro episodio más del Road to Galiperros, otro más, ya me embalo. Otro episodio más del Road to Galiperros, bueno, me está gustando bastante cómo está quedando la serie, a vosotros os está gustando también bastante. Antes que nada agradeceros todos los comentarios que me dejáis y bueno, los likes que me dejáis, muchísimas gracias la verdad, se agradece bastante. Así que nada, vamos a pasar un poquillo con este pepinaco de arma, el AK-47 y ya bueno, veis que no la tengo en oro, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, creo que es de las poquillas que me falta pillar en oro. Pero bueno, no tiene importancia la verdad. Sí que es cierto que si os queréis poner en plan muy, muy, muy pro, lo de los camuflajes es algo a tener en cuenta, pero chicos, tiene que ser algo muy, muy pro, ya que bueno, para centrarse tanto, tanto como para tener que mirar hasta el camuflaje del arma, pues bueno, telita. Pero bueno, oye, si hay alguien que lo quiere tener en cuenta, pues oye, bienvenido sea y sí que es cierto que en alguna ocasión lo notará que influye, pero vamos, como os digo, tampoco es muy importante. Bueno, pasando a un poquillo comentaros mi opinión sobre el arma, me gusta bastante la verdad, de mis favoritas, tengo que deciroslo del juego. Lo que no me gusta y me echa un poquillo para atrás del arma es el retroceso, ya que bueno, no llega a ser muy alto, pero se nota bastante que bueno, la mira de punto rojo se mueve y más si la lleváis con la mira de hierro que trae de serie, ahí sí que yo creo que lo notaréis un poquillo más. Pero bueno, no sé, digamos que para gusto es el tema del retroceso, hay gente que lo sabe dominar muy, muy bien, que hace movimientos con el joystick, pues eso, que lo sabe controlar, pero bueno, no es mi caso. Así que prefiero llevarla con mira de punto rojo. Otro accesorio que os recomiendo, ya que bueno, veis que me acabo de quedar sin balas, un problemón. Os recomiendo que os pongáis los cargadores dobles, como os decía con la AUG. Es una recomendación que os hago yo creo que para todos los fusiles, digamos que es un accesorio que pues mira, si podéis, bueno, reventándole con las Python duales, traca pum, mira lo que le doy. Aunque bueno, mira, me dan mi merecido. Bomba, en toda la cabeza. Bien me está, por hacer lo que no debía. Nada, lo que os decía, el tema de los cargadores dobles. Entonces, siempre que los podáis tener, pues oye, mira, mi recomendación es que os lo pongáis, porque bueno, van bastante bien y yo que sé, las miras que traen las armas, salvo alguna excepción, no suelen ser malas. Menos ya os digo, la de la AK-47 a mí personalmente me parece una mierda. O sea, ya sé que hay mucha gente que le gusta, pero os digo, mi opinión es que no me gusta nada. Prefiero llevarla con mira de punto rojo. Bueno, el tema del silenciador, si queréis no delataros en el minimapa, pues os lo deberéis de poner. Tampoco notaréis mucho, bueno, el tema del daño sí que lo vais a notar. Retroceso también le quita un poquillo, pero vamos, de daño está bien el arma sin silenciador. De dos tiros en la cabeza lo mataréis y de tres en el cuerpo también. Vais a ver que luego hay un caso precisamente en la fuente, en esta fuente, hay un caso luego de a un tío que le mato de un tiro en la cabeza. Vamos, yo juraría que es un tiro. Si conseguís ver que le doy dos, pues dejádmelo en los comentarios, pero vamos, yo juraría que le doy uno y el tío muere. Pero bueno, en la que os digo, tres tiros al cuerpo y os lo cepilláis. Recomendada para mapas medianos, digamos distancias medianos. Mira, precisamente este tío, el que os decía antes. Pumba, yo juraría que es uno, pero no sé, jugar. Bueno, aquí el tío está rápido, me mete un pepazo en todo el cuerpo que vamos. Mira, pumba, me lo llevé puesto. Nada, lo que os decía, recomendado para mapas medianos. La verdad, para mapas largos va a ser un incordio el tema del retroceso, ya que bueno, sí que se nota en sitios largos. Pero bueno, como os digo, yo creo que para mapas medianos está perfecta. La cadencia, bueno, la tiene media. Tampoco vacía muy rápido el cargador, ni muy rápido ni muy lento. Yo creo que está bastante bien. Quizás un poquito más rápido. Si lo hacías un poquito más rápido y tuviese un pelín menos de retroceso, pues oye, chapo por el arma. Bueno, ahí veis que lo ficho a ese detrás de la pared y digo, ¿cómo, cómo? Ven aquí, campeón. Nada, ya veis que estaba usando las rachas de baja que uso en todos los episodios. UAV, cobra y perros. La recarga, buf, la podría tener un pelín más rápida. La tiene rápida de sí, pero bueno, si fuese un pelín más rápida la verdad se agradecería bastante. Ya que bueno, os sacará de más de un apuro, como os digo, si la recarga la hacéis rápida. Yo es que cuando juegas a saco para mí es algo a tener bastante en cuenta. El tema de que el arma, pues eso, sea fluida, oye, recargue rápido, apunte rápido con ella, vayas cómodo. Si queréis ir a saco yo creo que es algo básico que tendréis que tener en cuenta a la hora de coger vuestras armas. Y nada, poca cosa más. Ya se está acabando el gameplay. Bueno, quería ver si mataba a ese para hacer la definitiva, pero bueno, al final me lo quitan. Ya veis un 26-3, la verdad, bastante buena partida. Así que nada, espero que os guste el vídeo. No os olvidéis de dejar vuestro like para que lo vea más gente y así me echáis una manilla. Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.